hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy miércoles septiembre 6 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno este sería el tercer vídeo que estoy haciendo el día de hoy para la farmacia de waldins por si no es pasado a ver mis otros mis otros dos vídeos te invito a que pases a verlos ok y bueno este esta oferta es en la farmacia de waldins yo ya les había dejado saber creo que desde el domingo que tenemos un evento de belleza este evento de belleza está corriendo toda la semana el evento de belleza es en estos cupones que pueden encontrar en las tiendas consultoras de belleza si no saben cómo encontrar sus tiendas consultoras de belleza en el primer comentario les voy a dejar o en los comentarios les voy a dejar el link de cómo encontrar las tiendas consultoras de belleza son las que tienen las mesitas ponen los cupones si hay una persona que está ahí esté atendiendo todo lo que es de maquillaje ok ahí les voy a dejar el link para que ustedes puedan encontrar qué tiendas cercana a ustedes tienen consultoras de belleza ok bueno esta semana tenemos estas ofertas para los productos cover girl y para los productos sally hansen ok ahí están estos productos lo que corre desde a septiembre 3 a septiembre 9 aquí está el cupón de 2 dólares para los productos cover girl ok bueno este cupón ya te lo compartí en comunidad ok si a ti te dejan escanear desde tu teléfono súper bien hay tiendas que si dejan hay tiendas que no lo permiten y está bien no se va a pelear por eso solamente pregunten si no les aceptan bueno ni modo no se dice nada no se pelea ya porque hay tiendas que si lo permiten y hay tiendas que de plano dicen que nada van a escanear desde el teléfono ok bueno te lo voy a dejar en comunidad lo recortas ahí está bueno ya te lo dejé pero si quieres este te lo vuelvo a dejar otra vez en comunidad ok estos que están aquí sal y hances tienen el precio de 9 dólares y 99 centavos recordemos que waldins tiene la promoción todo el mes está corriendo la promoción compras dos llévate el tercero gratis así que vamos a estar agarrando de tres en tres para aprovechar el producto gratis también entra lo que son los estos esmaltes pero estos esmaltes están más caros estos están a 12.99 9 así que los más económicos serían estos que serían las uñas postizas por 9.99 ok pero si tú quieres los esmaltes adelante el trabajo el cupón trabaja súper bien ok súper bien y bueno para estos productos tenemos un cupón digital en la aplicación el cupón digital es de 4 dólares de descuento en la compra de dos creo que ese cupón es only for you así que revisen sus cuentas pero si no hay un cupón digital de un dólar en la compra de uno que tiene la foto de esta yo lo tuve que remover porque no quería que se me aplicara el de un dólar yo quería que se me aplicara el de cuatro dólares ok si tú tienes en dado caso del de cuatro dólares súper bien remueve el de un dólar porque el cupón de de el de cuatro dólares remueve el de un dólar porque aunque sea en cupón para que dice de cuatro en dos y el y el tercero queda gratis tú pensarás yo también lo pienso no que este el cupón de un dólar se va a aplicar para el producto gratis así no trabaja en Walgreens para Walgreens cupones para productos gratis no se aplican ok así que bueno hay un cupón también perdón hay un reembolso en la aplicación de shopmeon de un dólar así que si tú quisieras hacer esta oferta y no tienes el cupón de cuatro dólares puedes trabajar con el cupón digital de un dólar y el cupón de la aplicación de shopmeon ok bueno pues yo estuve utilizando el cupón de cuatro dólares en dos y entonces este me sale completamente gratis este cupón como es un cupón de la tienda se va a aplicar a cada producto al gratis no pues porque pues que le va a quitar al gratis no este este se va a quitar cuatro aquí y cuatro aquí te voy a mostrar mi recibo miren aquí lo acabo de hacer 9.99 el otro 9.99 y el tercero me queda completamente gratis ok así que los el cupón de dos dólares se está quitando a los dos productos que voy pagando aquí yo estuve como se llama utilizando dos catalinas de tres dólares y como pueden ver aquí este es mi cupón manufacturero de cuatro dólares ok entonces vamos a hacer las cuentas serían por los dos serían 20 dólares redondeados el tercero no se paga de esos 20 dólares se me está descontando cuatro dólares de este cupón entonces bajaría mi cuenta a 16 dólares verdad 16 menos el cupón de cuatro dólares digital mi cuenta queda a 12 dólares ok por parte de walrus me queda a 12 dólares antes de los taxes puedes pagar con puntos con catalinas manufactureras no están regresando nada de estos 12 dólares vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de y bota y bota tiene un reembolso de tres dólares límite de tres ok si no cuentas con la aplicación de bota en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el link para que la descargues y yo te lo agradecería mucho que utilizar es mi código o mi enlace de referencia así que y bota me va a reembolsar tres seis nueve dólares ok califican ya los escaneé lo único que cuando subí la subí mi recibo como que me dio como escanear otra vez los productos pero yo escaneé los productos antes de comprar y califican califican súper bien ok así que me estarían regresando nueve dólares y cuánto fue lo que pagué antes de los después de los cupones 12 dólares quedándome esta compra por tres dólares o un dólar cada uno o 99 centavos cada uno que no sé cómo se les hace ustedes no es un mal precio son productos sal y hansen tienen 24 unidades estas ok ahí está 24 unidades bueno ok este pues mejor que el dólar 3 el dólar 3 cuestan 1.25 no nos sale más económico pero ya saben aquí podemos rolar nuestras catalinas podemos sacar nuestro dinero de este en wall ring cash rewards en puntos y convertirlos en nueve dólares para la aplicación de y bota pueden comprar los otros los que son los esmaltes regulares estos pero están más caros también el cupón de cuatro dólares se aplica y también este hay no escaneé este producto para para ver si aplicaba para el de cómo se llama para y bota pero ustedes si quieren este producto escaneérenlo para verificar si aplica para y bota ok pero este estos cuestan 12.99 sale un poquito más caro estos cuestan 9.99 así que bueno me convencieron un poquito más estos ok recuerden este cupón este se los voy a dejar en comunidad si ustedes no los encuentran en sus tiendas si no pues búsquenos en las tiendas consultoras de belleza ahí está ok y les cortan el cupón antes no cortaban el cupón ahora ya cortan el cupón ok así que bueno esta ha sido esta compra que realicé en walgreens no sé qué les parecen ahí escojan sus uñas hay diferentes diferentes este cómo se llama estilos nada más que yo agarre estas no me gustan tan tan largas luego casi ni uñas me pongo miren es que yo no sé yo soy muy tosca con cuando hago las cosas yo soy muy tosca y se me rompe las uñas me rompe todo entonces este pues yo quise así pero hay otros estilos que tienen piedritas y no sé qué tanto a mí pues no me gusta más así como más sencillito así chiquitas no sé ok así que ustedes pueden escoger hay más modelitos no son estos no son los únicos ustedes pueden ver y recuerden si quieren ir a la tienda cheque en este producto a ver si lo en su tienda lo venden porque creo que no en todas las tiendas lo venden ok así que bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye